Bueno, tengo dos preguntas. Usted dijo que la mejor forma de focalizar es la universalidad. En un ejemplo práctico, por ejemplo, ¿cuántos millones de habitantes somos? 125. 123 millones, ¿no? Dentro de ese universo de ciudadanos, ¿cómo focalizar, por ejemplo, a los que de verdad necesitan? Porque en sí la focalización es eso, es utilizar mi esfuerzo para quienes de verdad lo necesitan, porque quienes ya van más encarrerados, pues esos ya son autosuficientes. ¿Cómo aplicar, por ejemplo, en términos prácticos, vamos a decir una carrera, una competencia, ¿no? Alguien que va más adelante y alguien que va más atrás. En términos prácticos, en aplicación de recursos, porque aquí tiene que ver el recurso, ¿cómo elegiría usted, cómo aplicaría usted lo que dice? La mejor forma de focalizar es la universalidad, si en la universalidad se considera que todos tenemos los mismos derechos, cuando quienes estamos atrás nunca se nos ha aplicado esos derechos, eso por un lado. Y por el otro lado, usted comentó que en vez de resolver más… en vez de resolver, genera más problema la redacción diciendo que el apoyo va dirigido a los que están en condición de pobreza, no resuelve, usted dice, ¿no? Entonces, mi pregunta es, entonces no sirven los datos estadísticos que arrojan los estudios que hace el INEGI, CEPAL, todas las instituciones que tienen datos sobre pobreza, porque hay datos ya sobre pobreza e incluso hay municipios catalogados como muy alta marginación, alta marginación, baja marginación, muy baja marginación, entonces eso es lo que yo quisiera que usted desde su punto de vista nos explique, porque para mí es difícil entenderlo y más todavía aplicarlo, porque se trata de un tema de presupuesto, de recursos y sobre todo vuelvo a insistir, el espíritu de la iniciativa es atender a los que vienen atrás, no los que van adelante, porque los que van adelante ya traen de cierta manera una velocidad, ya conocen el camino, ya tienen… digamos que si nos vamos a la realidad son los que ya tienen educación, son los que tienen vivienda, son los que tienen trabajo, son los que no tienen problema para la alimentación, estamos hablando de una población que a veces no tiene que comer, que no tiene para sus medicinas, que vive de forma precaria, que no tiene carreteras, que no tiene pavimento, que no tiene puentes, que no tiene medicinas, que no tiene nada. ¿Cómo dentro de todo lo que usted mencionó pudiera usted explicarnos en forma más simple y sencilla como para entender que la aplicación de la ley entonces pudiera dificultarse? Gracias, porque tenemos claro ya dónde están los sectores vulnerables y dónde no están. Gracias.